Llegó la hora del Carcanius Disculpen los pequeños problemas técnicos Parece que ahora todo está en orden ¡El cara de piña! A Noriega lo extraitaron 10 años en Francia Pues déjenme decirles algo Ese man tiene amigos aquí en Panamá Que están bien contentos Porque donde ese man llegue Se van a destapar un poco de tamales Pero la gente El pueblo si te quiere aquí ¿Sabes por qué? Porque te quieren forjar el dolor El Carcanius estuvo entrevistando a gente que vivió la dictadura Y vamos a ver qué fue lo que nos dijeron Ay no amiguito Si él viene para acá Yo le doy de correazo Noriega te estoy esperando aquí en Panamá ¿Noriega es dónde? Parece que el gobierno si está escuchando noticias de verdad Porque la semana pasada en el Carcanius hablé sobre la basura Así que el D-MAUD está creando 200 plazas de trabajo Así que no hay excusa Para hacer pocos en vago Póngase a trabajar y lleven su currículum al D-MAUD de Carraquilla A recoger basura idiotas Y en otras noticias Parece que por fin aprobaron la primera ruta del metro Y es por aquí IMPACI Cállate idiota No La primera ruta del metro va desde los Andes hasta Adulus Así que por fin voy a poder llegar temprano a las luchas Ya que los dios y los rojos van pa'lante Y en otra nota ¿Se acuerdan la película de guardaespaldas? ¡Ey no! ¡We are the ladies! ¡Demis! ¡We are the ladies! ¡Love you! ¡We are the ladies! ¡And I will always love you! ¡No! ¡Cállate idiota! ¡No! ¡No! CC por Antarctica Films Argentina